Este jueves 1 y viernes 2 de agosto tenemos un ciclo de cine chileno llamado Proyección Nacional que es una colaboración estrecha que tenemos con la Cineteca Nacional y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Es por eso que vamos a proyectar tres películas completamente gratuitas para toda la comunidad este jueves 1 y este viernes 2 de agosto. Esto va a ser en el auditorio El Profesor, la entrada es liberada, queremos hacer hincapié en esto, que la gente asista, es completamente gratuito y son tres películas con notada trayectoria nacional que han tenido un muy buen impacto taquillero. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el día jueves 1 de agosto a las 17 horas, a las 5 de la tarde, El Mocito. El Mocito es un documental realizado el año 2010 que narra la historia de este personaje que trabajaba para la DINA el cual tuvo varias funciones, entre ellas desde servir el café hasta a veces envolver cuerpos de personas que eran torturadas. El día viernes 2 a las 4 y media de la tarde, 16.30 horas, vamos a proyectar El Regalo que narra la historia de tres amigos adultos mayores, sus vivencias, sus sueños, sus proyectos para continuar a las 18.30 el mismo viernes con Johnny 100 pesos que es un destacado film nacional de la década del 90, muy taquillero, de reconocimiento nacional e internacional. Así que la invitación está hecha a toda la comunidad, a que asista el auditorio El Profesor, la entrada es liberada, jueves 1 de agosto, 17 horas, viernes 2 de agosto, a las 4 y media y a las 6 y media de la tarde. Esta es la primera vez que se realiza una exhibición de estas características con cine chileno y estamos hablando de un cine no tan antiguo, sino que relativamente nuevo, porque Johnny 100 pesos no es tan antiguo que digamos. Así es, primera vez que nosotros como Oficina de Juventud y también como Municipalidad de Melipilla desarrollamos este ciclo de cine chileno y tiene que ver con una de nuestras funciones, buscar en la política pública, en las actividades a nivel nacional y metropolitano, este tipo de actividades. Por eso nosotros hicimos una postulación a principio de año y fuimos adjudicados con la proyección de estas tres películas, que claro, son películas de los 90 y desde los 2000, así que esperamos la comunidad lo aproveche, los jóvenes, las mujeres, los adultos, los adultos mayores y la invitación ya está hecha.